Si te preguntan por qué fue que regresé No les mierdas ni les niegues la verdad Diles que volví porque te quiero Que volví porque te amo Y que extraño tu calor Y si insistieran en saber lo que pasó El por qué tú me aceptaste otra vez Diles que sin mí tú ya no vives Que sin mí tú ya no duermes Que dependes de mi amor Y si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma Y es que nuestras diferencias olvidadas se quedan Sobre la cama Y si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma Y es que nuestras diferencias olvidadas se quedan Sobre la calma Más tarde llega 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 la calma Y es que nuestras diferencias olvidadas se quedan Y es que nuestras diferencias olvidadas se quedan Sobre la calma Más tarde llega la calma Más tarde llega la calma Más tarde llega la calma Y es que nuestras diferencias olvidenciales se quedan